Bienvenidos todos gente a este nuevo vídeo en mi canal, soy CryptoDrake, en esta ocasión venimos a hablar de CryptoMines, un juego que lo petó en su momento y que seguro que muchos no sabéis que ha pasado con él, no sabéis que ha pasado con el tiempo, las novedades, si van a sacar otro juego, si no, porque se habló mucho en su momento, pero la gente perdió la ilusión y se dejó de hablar de esto. Antes que nada recuerdo que podéis seguirme en Twitter como CryptoDrake, donde además ahora estamos sorteando 100$ con los chicos de HumanWorks, os dejaré la primera línea de la descripción. Venimos a hablar de CryptoMines, venimos a hablar del juego que más repercusión tuvo prácticamente de los juegos NFT junto a Axie y junto a Plan vs. Undead, ¿por qué? Solo hay que venir a ver el precio del Eternal, ahora está, un dólar con 20 y ahora mismo no se puede ni sacar las recompensas, pero pensad que hemos llegado a tener a 801$ el CryptoMines. Muchas personas sacaron mucha rentabilidad, pero con el FOMO creado, al igual que esto, muchas personas perdieron y muchos me diréis CryptoDrake, ¿y qué ha pasado con CryptoMines? Pues al igual que habréis visto la miniatura, ha habido una completa estampida por culpa de las ballenas. ¿Por qué? Porque CryptoMines es un momento cuando acabó, si vamos a darle a jugar al juego, nos dijeron que no íbamos a poder sacar las recompensas y demás y que deberíamos venir a elegir una encuesta que queríamos que pasara con el juego y demás. Entonces, ¿qué sucedió? La gente tomó sus decisiones, la gente votó que el juego tenía que seguir por dos partes y tenemos dos partes. En primer lugar, CryptoMines Legacy, que en el futuro supuestamente se va a poder conseguir algo de recompensa, con lo que se va a ir desbloqueando de los diferentes desarrolladores y cierta parte del token. Y luego tenemos CryptoMines Reborn, que va a ser como CryptoMines 2.0, la nueva versión que tiene varias novedades. Vamos a hablar un poco de esto, pero en realidad las personas no tienen demasiado interés. ¿Y por qué comento esto? Porque si venimos al precio de Crux, aquí lo podemos ver, la gente esperaba mucho, mucha gente estaba esperando la salida, venía de ser CryptoMines, se arreglaban los errores, si rectificaban, la gente estaba muy emocionada y pensaban que podían salir grandes cosas. ¿Qué pasó? Que llegaron las ballenas. De ahí llega el gran problema que hizo que mucha gente desconfíe y las personas salieran corriendo desfavoridas. Al ver que las ballenas fueron lo que tumbó en parte CryptoMines, además de muchos inversores y demás, y de que el juego ya era un punto que no era sostenible, pero las ballenas y ciertos movimientos fueron los que lo tumbaron en gran medida. Y otra vez, nada más salir el token, hubo problemas con esto. Si venimos aquí a los holders de Crux, aquí podemos ver, por ejemplo, una billetera, que aunque no sea una cantidad demasiado grande, son 67.000 tokens. A un precio de 15 dólares, calculad que son más de medio millón de dólares. Una venta de esta ballena podría, digamos, romper completamente el mercado y las personas tienen miedo y evidentemente no hay demasiadas personas invirtiendo comparado con el Market Cap que teníamos, por ejemplo, en CryptoMines, que era una absoluta locura. Pero para los que estéis interesados y digáis que qué ha pasado, que en qué momento estamos, etc., os puedo informar de algunas cosas. En primer lugar, el juego ha dicho que iba a sacar su nueva moneda, estuvieron hablando que iba a haber diferentes cambios, y lo que han venido a decirnos va a ser que, por un lado, tenemos la moneda Crux, que es el token de gobernanza, que es el que acabamos de ver, y por otro lado, para que no pasara todo lo que sucedió y los errores que tuvieron en CryptoMines, que la gente vendiera, que la gente sacara mucha rentabilidad. Porque, claro, el oráculo, si tú ganas 10 dólares de recompensa y mañana el token se catapulta al triple de precio, estaría sacando 30. Ese dinero no sale de ningún sitio. Hay personas que están perdiendo dinero en el momento que tú sacas dinero en estos juegos, son de suma cero. Es decir, si tú estás consiguiendo ese dinero, significa que el último que ha entrado, en el momento que quiera reclamar su recompensa, el token va a bajar y va a ganar menos dinero en la gran cantidad de las veces, por generalizar, por decirlo así. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron el Dark Matter, o la Materia Oscura, que les permite, digamos, igualar el dólar 1 a 1, y sería una especie de oráculo invertido. Ya lo hemos visto en muchos juegos a día de hoy, como Crazy Miner, como Oracle, etc. Mientras que otros juegos, como CryptoWolf, no lo están implementando y está pasando lo que está pasando. No digo que el oráculo invertido sea bueno, porque también tiene sus problemas, pero el problema del oráculo es lo que os digo que pasa muchas veces. Luego también nos han dicho que van a sacar nuevas naves, que van a sacar nuevas cosas, y llevan mucho tiempo hablando de esto. Y aquí tenemos a Gocho, que nos dicen que es de la dinastía Cho, y que vendría a ser el sucesor de Pancho, que si lo recordáis, era el oráculo del primer juego. Gocho va a ser bastante como nos deje la cartera, como nos la dejó CryptoMines. Entonces, esperemos que haya más suerte con esto, y lo que os digo, muchas personas estaban emocionadas, dijeron, vale, han aprendido sus errores, las ballenas les han tirado un poco al juego, además de los inversores, porque el juego ya estaba en una especie de burbuja que era un poco insostenible, pero entonces dijeron, vamos a sacar este nuevo juego, vamos a tomar nuevas medidas, pero en el momento que llegaron las ballenas, la gente tenía mucho miedo, porque en el momento que venda esa ballena podría haber grandes problemas. Que si eran bots, se sacaron varios vídeos, mucha gente comentando diferentes cosas, pero existía un problema muy grande. Y también se comentaron otras cosas, como el tema de que CryptoMines, en el futuro posiblemente, con las recompensas que se vayan desbloqueando, se va a poder jugar, y digamos que vamos a poder sacar un poco más de rentabilidad, pero muy poco, porque ahora mismo no tendría ningún sentido que estas personas sacaran recompensas, y va a ser CryptoMines Legacy. ¿Y qué sucedió con CryptoMines además? Pues que todas las personas que tenían invertido, ponían a poner a stackear sus flotas, que también nos explicaban en CryptoMines Rebón, tú pagabas cierta cantidad en Cruz, ponías a stackear cierta cantidad en Cruz, cierta cantidad en Dark Matter, y con el poder de minado que tenías en CryptoMines, podías sacarle cierta rentabilidad al proyecto y a las tropas que tenías, digamos, consiguiendo ahora cierto poder de minado o ciertas recompensas. Aquí nos explican todo, si tenéis interés, ir a su Discord, pero digamos que era un juego que tuvo un potencial brutal, uno de los más famosos, y que una vez se cayó, dijeron, vamos a sacar al hijo de CryptoMines, vamos a sacar a CryptoMines Rebón, que tenemos un vídeo en el canal sobre esto si queréis interesaros, vamos a sacar Legacy, vamos a hacer las cosas bien, pero tuvieron un gran error, permitir otra vez que las ballenas arruinaran su juego y muchas personas temieran por sus inversiones si metían dinero aquí y la ballena volvía a vender, y no querían verse sometidos a la presión de los grandes inversionistas. Así que este es un poco el resumen de todo lo que ha pasado con CryptoMines, evidentemente no es un consejo de inversión, ahora mismo hay muchas menos personas interesadas en el token Crux y en CryptoMines que en su momento, hay nuevos juegos, la verdad que ninguno está funcionando como se espera, considero que ahora mismo no hay ningún juego que repunte demasiado, porque aunque por ejemplo CryptoWolf traiga estas ideas mejoradas con el tema de desgaste de NFTs, estamos viendo lo que está pasando, lo mismo con otros juegos, está la situación un poco complicada, pero quería traeros mi punto de vista sobre un poco todo lo que pasó con CryptoMines, y seguro que muchos habéis desconectado completamente y ya no sabíais ni que había pasado con el juego, si había muerto, si iba a salir este CryptoMines Rebón, si iba a salir el CryptoMines Legacy, o estabais perdidos con esta situación, espero haberosla aclarado un poco, si os interesa dejadme en los comentarios, os traigo más vídeos, pero quería resumirlo lo máximo posible, en que ha habido dos variantes de juego, Legacy aún no ha salido, luego también tenemos Reborn, que ya os digo que las personas tienen miedo a invertir por el tema de las ballenas, y que ha habido ciertas cosas que no han gustado demasiado, y que el equipo sigue trabajando. Así que poco más gente, suscríbete si te gustan este tipo de vídeos, te dejo en la primera línea de descripción el sorteo de 100$ en USDT con los chicos de Human World, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.